Vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es lo primero que a mí me gusta hacer? Escribir los datos que están acá. Entonces, empiezo leyendo. Una persona invierte 500 mil pesos. Recuerden que el valor es lo de menos. Bueno, aquí les recuerdo que las letras que yo utilizo son la I para el interés, la C para el capital, la I minúscula para la tasa de interés, la T para el tiempo y V sub F como valor final. Bueno, que las letras es lo de menos. Lo importante es que comprendamos las formulitas. Entonces, empiezo escribiendo. Aquí dice que la persona invirtió 500 mil pesos. ¿Eso qué es? Eso es el capital. Entonces, por aquí escribo que el capital que esa persona invirtió es de 500 mil pesos. Que bueno, en mi país se escribe así. Bueno, no le escribí los pesos, pero bueno, ya se sabe que estamos hablando en este caso de pesos. ¿Listos? Sigo leyendo. Durante nueve meses. ¿Qué es este nueve? Miren que cada numerito que esté en el ejercicio tengo que escribirlo aquí como un dato. En este caso dice nueve meses. Entonces, ese nueve meses se refiere a el tiempo. Entonces, aquí escribo que el tiempo son nueve. Y pues tengo que aclarar que esos nueve son meses. Lo escribo con otro color porque ya saben que debemos tener cuidado con el tiempo y con la tasa de interés. Bueno, y sigo leyendo. En una cuenta que le pagan el 1,5% simple. Bueno, aquí es el 1,5. En mi país los decimales son con coma, pero pues si ustedes escriben con punto en su país, pues simplemente cambian por punto. Que le pagan el 1,5%. Miren que aquí ya está la clave. Acuérdense que siempre que diga porcentaje ya se sabe que esto es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés que se simboliza con la letra I es 1,5. ¿1,5 qué? Por ciento. Y además, en la tasa de interés también es mejor escribir la unidad simple mensual. Entonces, este 1,5% es mensual. Y sigo leyendo. La pregunta es, ¿cuánto podrá retirar una vez cumplido el tiempo? Miren la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuánto se podrá retirar al final? O sea, lo que me están preguntando en este ejercicio es el valor final. No lo conozco, pues no voy a escribir nada ahí, ¿no? Algo que les aclaro aquí. Obviamente, como para que no queden con dudas, ¿no? Me están preguntando el valor final. Se supone que esa persona ha invirtido durante nueve meses, pero nunca ha recogido los intereses, ¿no? Porque obviamente, si recoge los intereses, pues al final, ¿cuánto retiraría? Pues el mismo dinero, que serían 500,000, ¿no? Aquí se estaría suponiendo que esa persona durante los nueve meses no ha recibido o no retiró los intereses, los tiene ahí guardaditos, simplemente acumulados. Bueno, entonces vamos a empezar. Estas son las tres fórmulas de las que les he hablado en los videos anteriores, que ya les expliqué de dónde salían, ¿no? Entonces, lo importante en este caso es mirar cuál es la fórmula que me sirve y por qué es que sirve esa fórmula. Bueno, entonces, por ejemplo, para saber si sirve... Bueno, primero que todo lo que tenemos que ver es qué nos están preguntando. En este caso nos están preguntando el valor final. Miren que esta formulita en ningún lado tiene valor final. Entonces, por ahora tendríamos que decir que no nos sirve. No lo voy a descartar del todo porque si de pronto ninguna de las tres nos sirviera, pues entonces ahí habría que analizar un poquito más. Bueno, pero por ahora esta no tiene lo que nos están preguntando. Entonces, simplemente esa fórmula no se utiliza. Ahora, esta fórmula sí tiene el valor final. Entonces, por ahora sí me sirve porque tiene el valor final. Pero para utilizar esta fórmula, acuérdense que necesitamos conocer el capital y el interés. Entonces, miremos a ver si conocemos el capital. En este caso, sí se conoce el capital. El interés. En este caso, no se conoce el interés. Entonces, por ahora no sirve esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, obviamente el valor final es la pregunta. No voy a ponerlo aquí como signo de pregunta. Miren que en esta fórmula no conocemos ni el valor final ni el interés. Entonces, como hay dos cosas que no conocemos o dos variables que no conocemos, no se puede utilizar todavía. Pero como tiene valor final, pues de pronto podríamos dejarla para utilizarla más adelante. Bueno, seguimos con la tercera fórmula. En esta fórmula está el valor final, que es lo que nos están preguntando. El capital, ya lo conocemos. El 1, pues obviamente es un 1. Bueno, la tasa de interés, ya la conocemos. El tiempo, ya lo conocemos. Entonces, miren que en este caso, esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar. ¿Por qué? Pues porque aquí, lo único que se desconoce en esta fórmula es exactamente lo que nos están preguntando, que es el valor final. Todo lo demás, ya lo conocemos. Algo que les quiero aclarar. Aquí se podría resolver con estas dos fórmulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que en esta fórmula, bueno, yo voy a utilizar esta fórmula, pero les voy a aclarar por qué se podría utilizar esta también. Porque miren que aquí, en esta fórmula, no conocemos el interés. El capital, ya lo conocemos. La tasa de interés, ya la conocemos. El tiempo, también, ya lo conocemos. En esta formulita, ¿para qué la podríamos utilizar? Pues miren que en esta fórmula se conoce todo, excepto el interés. Entonces, ¿para qué serviría esta fórmula? Para encontrar el interés. ¿Sí? No para encontrar el valor final, para encontrar el interés. Lo que pasa es que si encontráramos el interés, entonces ya lo podríamos utilizar en esta fórmula. Bueno, entonces hay dos formas de resolverlo. Una, la rápida, con esta fórmula. Y otra, la más larga, digámoslo así. Pero también es sencilla, que sería utilizando estas dos. Primero esta, para encontrar el interés. Y luego esta, para encontrar el valor final. Pero bueno, yo borro las dos fórmulas que no nos servían. Y voy a dejar solamente esta. ¿Listos? Entonces, aquí en esta fórmula voy a reemplazar, pues, los datos que tenemos. Entonces, valor final, que no lo conocemos, es igual a el capital. Que el capital son 500 mil pesos. Abro paréntesis. Dentro del paréntesis escribo uno más el interés. O sea, uno más el interés. Que cuidado que esta es la tasa de interés. Nuevamente les recuerdo, aunque bueno, yo creo que es la última vez que les hablo de esto. Porque ya les he hablado en todos los videos. Acordémonos que la tasa de interés, aquí yo puedo escribir 1,5%. O se puede escribir 1,5 dividido en 100. O se podría escribir 0,015. Voy a escribirlo por acá. 1,5% es lo mismo que 1,5 dividido en 100. Y si hacemos esta operación, 1,5 dividido en 100 es 0,015. Entonces, aquí puedo escribir cualquiera de estos tres valores. En este caso, en los videos anteriores yo había utilizado este. Pero como se puede cualquiera, en este caso voy a utilizar este. Si ustedes quieren escribir aquí 1,5%, lo importante es que su calculadora debería tener el porcentaje para utilizar eso. Bueno, yo aquí voy a escribir 0,015. Pero ese interés o esa tasa de interés, perdón, que es 0,015, lo voy a multiplicar por el tiempo, que son 9 meses. Acuérdense que si aquí, por ejemplo, dijera el 1,5% mensual y aquí dijera, por ejemplo, dos años, lo primero que habría sería convertir alguna de las dos, ¿sí? Porque deben estar en la misma unidad. En este caso no tengo problema porque en los dos dice mensual. Entonces, listo, lo único que me queda es resolver esta operación. Bueno, entonces aquí escribimos valor final es igual. Yo les recomiendo que esto lo escriban así exactamente igual en la calculadora. Bueno, o sea, tenemos que escribir, bueno, si su calculadora tiene paréntesis. Si no tiene paréntesis la calculadora que están utilizando ustedes, lo que tendrían que hacer sería primero esta operación y luego multiplicar por 500,000. Yo, como mi calculadora tiene paréntesis, pues entonces escribimos de esa forma, ¿no? Entonces escribiríamos 500,000 por, porque miren que aquí es una multiplicación, ¿no? Era el capital multiplicado, ¿no? Entonces aquí por, abrimos paréntesis, 1 más 0,015, que bueno, en las calculadoras generalmente la coma no es coma sino punto, por 9, cerramos paréntesis, y eso nos da 567,500 pesos. Bueno, aquí se me olvidó de escribir los pesos, mejor los escribo, ¿sí? Vuelvo a decirles, si su calculadora, bueno, al final hay que ponerle lógica, ¿no? Obviamente miren que la persona invirtió 500,000 y va a retirar durante 9 meses, pues obviamente el valor final tiene que ser más de 500,000, ¿no? Pero no vayan a pensar que de pronto es mucho más como 5 millones, por ejemplo. Entonces al final hay que ponerle lógica y recuerden que, pues en lo que hay que tener cuidado aquí es en las operaciones con la calculadora, ¿sí? Si acaso ustedes quieren, primero hacen esto y luego multiplican por 500,000. Bueno, ya con esto termino mi explicación. Bueno, aquí al final hay que escribir con palabras la respuesta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto podrá retirar? Entonces la persona podrá retirar 567,500 después o cumplidos los 9 meses. Bueno, ahora sí, con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a resolver este ejercicio, que bueno, de una vez se los voy a leer para que no tengan que esforzarse tanto. Dice, ¿cuánto dinero? Bueno, discúlpenme, aquí se me olvidó escribir, abrir el signo de interrogación. ¿Cuánto dinero tendré después de prestar 800,000 pesos al 2% simple mensual durante medio año? Bueno, ustedes ya saben, van a resolver este ejercicio. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. A mí lo primero que siempre me gusta hacer, pues es escribir los datos, ¿no? Los datos que tenga nuestro ejercicio. Aquí dice, ¿cuánto dinero tendré después? O bueno, o sea, ¿cuánto dinero tendré al final? Entonces el valor final de una vez es la pregunta. Después de prestar 800,000 pesos, ¿qué son estos 800,000 pesos? Son el capital, porque fue lo que invertí, ¿no? Entonces el capital es de 800,000. Y aquí dice que al 2% simple mensual. Entonces de una vez, como dice porcentaje, ya se sabe que es la tasa de interés, que es al 2% mensual. Y nos dice que la prestamos por un tiempo de medio año. Entonces, pues aquí escribe medio año. Algo que siempre hay que hacer al comienzo, ¿no? Acuérdense que la tasa de interés y el tiempo siempre deben tener la misma unidad. En este caso dice que el interés es 2% mensual, pero el tiempo está dado en años. Entonces, lo más fácil generalmente es convertir el tiempo en lo que diga la tasa de interés. O sea, este medio año lo escribimos más bien en meses, que eso ya lo vimos en un video anterior, ¿no? Como convertir años a meses y bueno, todas las conversiones de unidades de tiempo, ¿listos? Entonces, aquí ese medio año, espero que pues bueno, todo el mundo lo sepa, que medio año pues son 6 meses, ¿no? Entonces, en lugar de escribir que el tiempo es medio año, tengo que escribir el dato aquí en la fórmula en meses, porque la tasa de interés está en meses. Bueno, siempre les he recalcado mucho en eso. Bueno, entonces nuevamente se utiliza la misma fórmula, valor final. ¿Por qué? Porque conocemos el capital, conocemos la tasa de interés y conocemos el tiempo, ¿sí? Por eso se utiliza esa fórmula. Valor final es igual al capital, que son 800.000. Siempre aquí va uno más la tasa de interés, que ya les expliqué en videos anteriores, que el 2%, pueden escribir aquí ustedes 2%, siempre y cuando en su calculadora, es cuando escriban esto, escriban 2% por 6, ¿listos? Pero el 2% es lo mismo que 2 sobre 100 y es lo mismo que 0,02, que eso fue lo que yo escribí, ¿no? Entonces, la tasa de interés podemos escribir cualquiera, ¿no? Cuidado con eso. Yo escribí 0,02 por el tiempo, que son 6 meses. Cuidado con este 6. Hacemos la operación y, pues, eso nos da que el valor final, lo que puedes retirar después de medio año, sería 896.000 pesos. Entonces, invirtió 800, pero en medio año ya se le aumentó a 896.000 pesos. Hacemos la operación y, pues, eso nos da que el valor final se le aumentó a 896.000 pesos.